¿Qué dificultad se podría decir en cuanto a que por ahí nuestro personal no tiene los elementos para tratar algún animal o lo que sea en descomposición? Entonces por ahí esas cuestiones las vamos a ir resolviendo, vamos a ir adecuándolas con las autoridades para tener una especie de protocolo para cuando vuelva a ocurrir. Bien, o sea, precisamente nosotros lo que hacemos es amarrar algún cabo, alguna soga como comúnmente conoce la gente, hacia el animal muerto, sin vida y con eso remolcarlo hacia algún lugar donde no impacte tanto en lo público, digamos. Eso es lo que nosotros realizamos y lo que realizamos particularmente en este último caso que fue una ballena que varó en una de las playas. La amarramos y con el guardacosta de prefectura, el guardacosta Martín García, se la remolcó hacia una zona más cercana a La Boca, más precisamente Bahía Cráquer por ahí, un poco más allá de Cerro Avanzado. No, perdón. ¿Y ustedes durante el año cuántas situaciones tienen de estas? ¿Es asiduo el tema del varamiento de la ballena o es muy esporádico? Y este año hemos tenido cuatro, yo creo que fueron cuatro casos que tuvimos que colaborar en este sentido, ¿no? Sí, pero particularmente creo que la última fue un poquito más grande que las demás. Gracias por ver el video